Dice que si el Mesías viene por segunda vez, pre-tribulación o post-tribulación, pero la estaba poniendo ya varias veces aquí, don Israel, a ver si le podemos ayudar con este tema o si podemos ampliarla un poquito acerca de este tema. Sí, bueno, depende de si su posición es post o pre. Yo tengo que balancear un poco aquí. Recuérdense que en mis días de juventud cristiana, cuando me convertí, había mucha expectativa de la segunda venida del Señor y mucha de la iglesia se quedó atrás en todos los aspectos. No se inspiraba a la gente a estudiar, a ir a la universidad, a progresar, porque Jesús venía. Y por lo general, la perspectiva de ese tipo de pensamiento es que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Mis estudios del libro de Apocalipsis me han guiado en una dirección, yo creo que más balanceada, y eso es, hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo usted puede ir a la iglesia que está perseguida en China o a la gente que es perseguida en el Medio Oriente o en Sudáfrica y decirles a ellos que no están pasando por la gran tribulación, por una tribulación? Entonces hay que tener cuidado con eso. Mi respuesta es, la posición que usted tenga mientras usted esté preparado para la venida de Cristo, no tengo problema con eso, pero hay que tener cuidado con estas cosas. El enfoque es mi relación con el Señor. Yo creo, sin embargo, que ahora mismo el mundo entero, en dos ámbitos, la iglesia, más y más estamos viendo mucha hostilidad contra la iglesia y mucha persecución contra la iglesia y está incrementando, pero la persecución cuando se trata de la iglesia es disciplinaria y nos ayuda y nos inspira. No es que yo la deseo, ni la busco, ni la quiero, pero nos ayuda a acercarnos a Dios y de alguna manera Dios se mueve. Por el otro lado, lo que para nosotros es persecución, para el mundo es juicio. Entonces, estamos en la gran tribulación, en la tribulación el mundo está en caos y la iglesia también está sufriendo, aunque tenemos todas estas cosas buenas en nuestros lados, en algunos lugares no. Yo lo que creo es que el Señor viene por segunda vez y viene en cualquier momento. Puede ser ahora, mañana, cien años después, y mi trabajo es estar listo para cualquier situación por la que el Señor me permita pasar.